3 A la vira ¡No, no, no, no! No, boludo, buscála Aaaaaah Boludo, esquiva todo boludo esa rueda Se la evalcaron, la devuelo llego a la casa Ya vamos, la llamen boludo Arruda Mascota Bueno, los Lunes las tengo yo, los Martes las tenés vos Los viejos las tiene Leo Dale, agarrales, Leo.